hola qué tal cómo están todos este es un vídeo de prueba de audio que bueno se me ocurrió un poco tarde en la noche pero bueno no hay problema porque mañana no hay clase se suspendieron muchas cosas estos últimos días debido a bueno ya lo ven en el título fuertes lluvias en perú en algunos lados no es tan grave en otros lados es gravísimo pero bueno en general estamos pasando por un fenómeno que no sabría describirlo bien está lloviendo mucho mucho demasiado si mal no me equivoco es por un ciclón que se avecina por el lado del pacífico si mal no me acuerdo y bueno pues he suspendido un montón de cosas en general en el país durante esos últimos días y qué otra cosa más claro de mañana mañana a la noche sale un vídeo importante en el canal es un poco largo y creo que muchos de ustedes deberían verlo más que nada eso y bueno probar el audio no quería explayarme mucho este nuevo vídeo como los demás pero simplemente mandarles un saludo a mis suscriptores ya somos casi 200 así que comparte mi canal todo lo que puedas para llegar a esa cifra pronto y nada más chau les parece bueno este nuevo audio leo sus comentarios